¿Qué es la gestión de las asociaciones protectores de animales? Desde la EECOM estamos trabajando desde el primer momento en el que nos tocó asumir la gestión con las asociaciones protectores de animales, con los grupos que trabajan en la protección de los animales, con la ciudadanía en general, y una de las primeras cuestiones que surgió cuando nos juntamos con ellos fue la necesidad de comunicar y comunicar más y mejor todo lo que tenga que ver con las posibilidades de adopción. Nosotros, vos sabés que en el momento tenemos un centro de reinserción donde hay más ya de 200 perros que son retirados de la vida pública por diferentes cuestiones, muchos de ellos llegan accidentados, llegan enfermos. Nosotros desde ese lugar, en conjunto con AAPARC, lo que hacemos es ponerlos en condiciones, vacunarlos, cadastrarlos y hoy tenemos muchísimos perros que están en condiciones de ser adoptados, que están en buenas condiciones y que esperan que alguna familia de Río Cuarto le haga lugar en su casa. Por lo tanto, esa es la invitación. Nosotros también desde la EECOM contamos con servicios de castración gratuita. El objetivo principal de la campaña es que vean la oportunidad de darle una chance a un callejero, a un perro que está alojado en el centro de reinserción, para que forme parte de la familia. ¿Esto también está relacionado con que en muchos casos hay personas que denuncian haber sido mordidas por perros, atacadas, agredidas, la situación que muchas veces se da en el tránsito? Sí, por supuesto, hay situaciones problemáticas, pero como te digo, los más son perros que llegan accidentados, que llegan enfermos, que llegan descuidados, porque irresponsablemente alguien los deja en la vida pública. Nosotros siempre decimos que la problemática de la población canina no la va a resolver ni el EECOM, ni las asociaciones protectores de animales, sino que la tenemos que resolver entre todos. Cada uno desde su casa, desde su familia, teniendo una actitud responsable, no abandonando a los cachorros, no abandonando a las mascotas en la vida pública, porque esas mascotas después se convierten en un problema para la comunidad.